En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Leo, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Leo, en el plano laboral, hay personas que te van a ofrecer su amistad de manera sincera y es algo que no solamente quedaría en amistad, porque puedes obtener cuestiones futuras de parte de estas personas, ayuda, apoyo, influencias, cosas que te serán de tremenda utilidad. Así que sería un tremendo error no cultivar esta amistad nueva. Lo que pasa es que ciertas cuestiones te harán desconfiar. Eso es el centro de todo. En el plano financiero, esta semana para ti, Leo, todo apunta al triunfo, todo apunta al éxito. Es simplemente cuestión de que recurras a ciertos ardides, ciertas artimañas quizá. Puede sonar mal, pero en el caso de los negocios, pues vale todo. Mientras no seas ilegal y no te meten problemas, así que hay fronteras que no hay que cruzar. Pero entonces tendrás que recurrir a estas pequeñas trampas para superar aquellas dificultades que pueden impedir, obstaculizar tu camino hacia el éxito, que es prácticamente seguro. En el plano afectivo-sentimental, ¿qué cosa hay para el hombre del signo Leo esta semana? Estás equivocándote en la manera como llevas tu relación, porque quieres imponerle ciertas cosas a tu pareja que no tienen sentido. Ponte en su lugar, sus prioridades son otras, son distintas. Por algo, bueno, no nos parecemos, hombres y mujeres en este caso. Entonces tienes que entender esto y aceptar, conceder. Esa será la clave para que haya paz y tranquilidad en esta relación. ¿Qué cosa hay para la mujer del signo Leo esta semana? La sola posibilidad, la sola sospecha de una ruptura puede llevarte a una situación en la que cometas tremendas imprudencias que lo único que hagan es afectar más a una relación que ya está sentida. Entonces, lo que tienes que hacer es olvidarte de ciertos reclamos, de ciertas cuestiones que consideras justas, consideras son tu derecho. Y está bien, pueden serlo, pero no es el momento. Tienes que cambiar la estrategia para que tu relación sea lo más importante. El resto puede esperar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.